Es un detective de lo más singular Sigue cualquier pista hasta dar en el trago Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Con su lupa, con su pipa y su gama Es inconfundible el terror de los gajos Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Nadie más tiene el pato para dar con el error O atrapar a un salvado criminal ¿Acaso un mal de fin ni puede dar la solución? Pregunta, investiga, es astuto y saca Es un detective de lo más singular Sigue cualquier pista hasta dar en el trago Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Watson le acompaña donde quiera que va Es su amigo y su ayudante siempre a su lado Sherlock Holmes es el único y genial